Buenas a todos Blasitos, aquí estamos en un nuevo vídeo y es de curiosidades de Minecraft. La número uno es que el agua, aunque sea a mucha distancia, si hay un agujero, se va directamente hacia el agujero. Siguiente, el número dos, es el de que si pones un cartel y agua encima, el agua se queda encima pero no baja el cartel, no lo rompe, como otros, como las antorchas o demás cosas. Siguiente, bueno, y la lava también pasa exactamente lo mismo, como que los líquidos hacen eso en Minecraft. El siguiente es que se puede hacer un cañón que te lleva hacia arriba en Minecraft. Le voy a dar la palanca ahora, me pone en posición para poder tirarme. Que si no, no se puede. Voy a darle. Ya le voy a dar. Ya, ahora me va a llevar hasta arriba. Vale, ya nos ha llevado para arriba, como habéis visto. Ahora, el siguiente es, voy para arriba, voy a verlo. Este es que si coge un chisquero, ahora voy a coger el chisquero del cofre. Voy a coger el chisquero aquí del cofre. Lo ponéis un poco más lo del chistero. A ver, a ver si enfoca ahora. El chisquero del peternal lo pone ahí. Ahora voy a coger el chisquero y se lo voy a poner debajo del cerdo. Para que veáis que cuando se pone el chisquero debajo del cerdo, básicamente que si pones el chisquero debajo del cerdo, sale la chuleta cocinada. Voy a hacerlo ahora para demostraroslo. No podéis creer que es mentira y, bueno, se puede probar en otras plataformas en Minecraft. O el que tenga la pesebita en la pesebita. Voy a quitar el fuego y si no se quema el objeto. Pues ha salido carne cocinada. ¿Has salido carne cocinada? ¿Ha salido ahí la carne cocinada? No lo habéis visto, pero bueno, podéis probarlo. Ah, no, ya la tengo en el inventario, ¿vale? Ya lo podéis ver que está en el inventario de carne cocinada. Voy a bajarme. Ahora voy a demostraros que tanto el ocelote como el golem de hierro, si lo tiras desde una gran altura, aún así, no se hace nada. Voy a tirar primero al ocelote, voy a empujarlo. Voy a golpearlo para que sea mejor. Voy a darle ya, a golpearle ya. Y veis, el ocelote no se ha hecho nada. Y el golem de hierro, pues más de lo mismo. Voy a hacerlo. Veis, no se hace nada. Siguiente, el del golem de hielo, si le echas agua, voy a coger el agua del cofre. Ahora, para que veáis el agua, sin que si no, no enfoca la cámara. Ahora, bueno, he cogido el agua, lo podéis ver un poco. Ahora se lo voy a poner al lado, al golem de hierro. Al golem de hierro. Si tengo que poner el agua al lado, y veréis que se hace nada. Voy a ponérselo ahora. ¿Veis? Se ha muerto. Al instantáneo casi. Ahora voy a demostraros que si ponéis arcilla dentro del horno, ponéis arcilla, voy a esperar un momento, y veréis que sale el ladrillo normal. Esperad.